Le miré en la sala de parto por primera vez y ahí yo ya me di cuenta que él era diferente en ese mismo instante. Entonces yo me empecé a esperar ahí porque sabía que en algo no estaba bien. En ese momento que me confirmó la sospecha el pediatra para mí fue una bomba. Realmente, fue difícil. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Era como que el niño que yo soñaba ya no estaba y que me trajeron otro niño. Nunca me va a olvidar cuando vi la primera vez su cara y dije, Dios mío, ¿cómo voy a poder ser mamá? Una buena mamá, decía yo. Yo decía, ¿cómo voy a lidiar con todo eso? Santi tiene tres años. Nació en el 2017. Me dice el pediatra, ¿por qué no nos vemos algunas terapias para hacerle? ¿Tenemos que llevarle a algún lado? Ahí fue la primera vez que me habló de Teletón. Nunca pensé que me iba a tocar a mí, ¿verdad? Y yo lloré de la desesperación. No sabía qué hacer. Y mi hijo más grande me dijo, mamá, llora, me dijo. Llora, llora porque el guerrero que llora se hace más fuerte, me dijo. A mí me tocó tanto. Y la verdad que me sirvió una lección ahí. Me dio una lección mi hijo más grande. Ahí me di cuenta de lo grandioso ser que tenía a mi lado, ¿verdad? Después me tocó hablar con Victoria. Le digo, Victoria, Santi nació con síndrome. Pero mamá, no te preocupes porque Santi es un niño de luz. Porque él está lleno de luz. Desde ese momento, para nosotros, él es un niño de luz. Realmente. Podría decirse que al darte cuenta de que sea diferente, no le cambia. De que también es como tú. Cuando llegué a Teletón, llegué con muchas dudas. Ansias de que alguien me ayude, me dé respuestas. Porque estaba como digiriendo la situación recién con Santi. Y... Y... Nuestra experiencia en Teletón fue muy bonita. Muy, muy bonita. Porque me acogieron en un momento tan difícil para mí, que sola iba a enfrentar todo, ¿verdad? Eso es lo que yo me doy cuenta. Que la atención es muy personalizada. Y eso es muy difícil de lograr. Y eso solamente se puede lograr con mucha calidez y calidad humana, ¿verdad? Y ver los logros que él podía tener. Le tocó las hidroterapias. Y a la tercera o cuarta vez que nos fuimos, él ya se paraba en el agua. Yo no podía creer. Y en muchas ocasiones contactaron conmigo y hicimos teletrabajo. O sea, me preguntaron por Santi, hicimos algunas terapias. Fue muy emocionante. Para mí es mucho orgullo hablar de Teletón. Muchas veces decimos, ¿por qué a mí? Porque soy humana. Me puede pasar. A cualquiera le puede pasar. No es un problema de él, sino era un problema mío. Yo veía que yo tenía límites. Que decía que no iba a apoyar. Pasito a pasito. Suave suavecito. No bailar. Caminar. Yo creo que Santi en nuestra vida nos hizo cambiar mucho. A cambiarme a mí, a sus hermanos, a todos, a todos nosotros. A cambiar nuestro paradigma. Como familia. Porque vienen a cambiar totalmente tu vida. Entonces, lo que yo haga por él es demasiado poco lo que él hizo por mí. Tal vez antes no reconocía tanto la discapacidad de las personas como lo que somos. Pero creo que Santi fue la persona que me ayudó a reconocer. Que me dio a entender que una persona, por ser diferente, por dentro o por fuera, siempre va a ser igual. Y yo me di cuenta ahí que empecé a ver la vida de otra manera. Es como que me desaceleré. Disfruté más de mi familia, de mis hijos, de mis amigos. Entendí a ser mejor mamá, mejor mujer. A ponerme más en los zapatos de los demás. Me da muchísimo orgullo mi hijo. Séyyy. Séyyyy. Séb central. Sébτη Galón Séb ter REP三 Si, en este momento foro. Gracias por ver el video.